10 cosas que debes saber de Gran Telchac 1. Lotes residenciales con espacios vacacionales 2. 11 privadas residenciales con caseta de acceso y régimen de condominio 3. Ubicado en Telchac, Yucatán, a 50 minutos de la ciudad de Mérida y a 8 minutos de la playa platino Telchac, Puerto 4. Lotes residenciales que van desde los 160 metros cuadrados hasta los 300 metros cuadrados 5. Desarrollo con todos los servicios, calles pavimentadas, totalmente urbanizado 6. Tres islas con espacios para actividades recreativas y vacacionales 7. Nueve hectáreas que conformarán un pabellón turístico 8. Cuota de mantenimiento de 30 mil pesos anuales 9. Planes de financiamiento de hasta 15 años 10. Acceso gratuito a nuestro club de playa Coraleta hasta la entrega de tu casa club 2 noches gratis en retiro, nuestro hotel boutique 10. Continuará con www.calmedic væri.com.br